Es mi corazón Una nave en el turbulento mar Desafiando la fuerte tempestad De eso que llaman amor Tu lobo de mar Hacia donde esta nave has de llevar Sin preocuparte apenas Que el rumbo tomaremos Dime Capitán Tú que conoces las aguas de este mar Si después de pasar la tempestad Dejarás sobre la calma Inmenso vacío entre mis brazos O tal vez un corazón Hecho pedazos Música Dime Capitán Tú que conoces las aguas de este mar Si después de pasar la tempestad Dejarás sobre la calma Un inmenso vacío entre mis brazos Música O tal vez un corazón Hecho pedazos Música 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 Música